la clave entonces de nuestra vida es la transformación la vida es cambio regeneración transformación que tiene que venir a cada momento eso ocurre también a través de esta naturaleza que existe por ejemplo si tú ves las entre banquetas ahí crece vida una florecita o a veces unas ramitas crecen por ahí porque la vida no deja a nadie sin crecimiento sin transformación dice el maestro saint germain que si nosotros nos quedáramos un año sin generar discordia sin pensar mal sin generar malos sentimientos ni nada nuestra vida naturalmente empezaría a florecer solita porque no estamos tiñendo con nuestras emociones y con las cosas eso de qué es lo que se trata por supuesto de que nosotros seamos como venimos a ser como es nuestra esencia natural en las escrituras existe un mandamiento que dice no adulterarás y eso pues por supuesto es el mandamiento que más sido adulterado porque hay gente que lo ha mezclado con el sexo con el cuchicuchi y demás prácticas orgásmicas verdad pero en realidad quiere decir no cambiarás tu naturaleza no te saldrás de tu naturaleza no aceptarás contaminantes componentes ajenos cosas que no te pertenecen y qué es lo que esas cosas lo que la gente quiere que tú pienses quiere que seas y te dice no cambies nunca cambies te dicen sigue así así me conviene que seas te dice no pues a ver a qué hora te casas a ver a qué hora está a ver a qué hora tienes hijos a ver a qué hora esto ya verá y la verdad es que no todo es para todos cada quien tiene su propio ser su propia naturaleza el modo para regresar a esa naturaleza es muy sencillo se realiza en los tres en las escrituras de una manera muy sencilla donde se explica quédate quieto y reconoce tu yo soy reconoce el yo soy reconoce el dios que llevas dentro y esa es una práctica muy 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 sencilla a realizar a diario si tú quieres en verdad conectarte con este ser interior lo primero que debes de hacer es dejar de andar viendo para afuera tienes por eso que cerrar tus ojos y proyectar aquí en tu pantalla mental a la altura de tu entrecejo esta lámina de la presencia yo soy por eso conviene verla consistentemente a veces pegarla en el wallpaper del celular a veces este estarla meditando tenerla enfrente de la camita y demás para que aún no se le grave y como ahí está tu naturaleza divina sin cambios en realidad tú te estás acercando cada vez que meditas en ella a tu propio y verdadero ser lo hacemos en metafísica con una meditación que dura un minuto 20 segundos observando la nada más no tienes que hacer nada más solamente la observas 20 segundos los siguientes 20 segundos le envías ahora sí todos tus pensamientos positivos todo lo más noble bueno superior de dentro de ti tú se lo envías como flechas dirigir y dirigidos a esa presencia yo soy y tercer fase te quedas atento y te quedas quieto respiras tomas en cuenta tu respiración y piensas y sientes en el latido de tu corazón todo clarito vamos a practicarla si les parece bien y no hay dudas entonces vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral bien derechita nuestros dos pies firmes en el piso que no tengamos nada en nuestro regazo vamos a cerrar nuestros ojos y colocarnos con nuestra pantalla mental solamente observando allí nuestra propia poderosa presencia yo soy vamos a contar tres respiraciones a nuestro propio ritmo espacio y tiempo y ahora solamente observemos a esa presencia yo soy en nuestra pantalla mental durante 20 segundos ahora te vas a dedicar 20 segundos enviarle todos tus sentimientos pensamientos más nobles todo lo mejor de tu vida dirigir hitos como flechas a esa presencia y ahora te vas a quedar quieto y en paz simplemente respirando toma conciencia de tu respiración piensa y siente en ese latido de tu corazón y amorosamente puedes ir abriendo tus ojos así sin más te empiezas a conectar con esa naturaleza divina que es tu esencia si tú te conectas y te concentras en esa esencia natural tu vida va a empezar a buscar y apujar porque tengas los siete aspectos los siete rayos las cualidades y las cualidades y virtudes que son necesarios para nuestra existencia uno no tiene que buscar una esencia natural uno tiene que buscar transformarse desde adentro en vez de estarse transformando y adulterando, contaminando desde afuera. Porque todo agente que tú tomas del exterior es un agente extraño para ti, es un contaminante y si eso empieza a florecer en tu vida esa rama, esa semilla de discordia empiezas a intoxicarte y luego sucede que hay personas tan intoxicadas que no pueden más, los paraliza, los detiene eso deforma la vida como las personas que a veces se intoxican se les deforma la cara y demás intoxicarnos y aceptar agentes externos deforma nuestra esencia y nuestra naturaleza y nuestra vida entonces tendríamos que proceder justamente a buscar dentro de nuestra vida todo lo que sea natural y eliminar todos los agentes artificiales que no vayan con ese fin ¿verdad? Entonces regresamos este es un decreto para realizar ¿verdad? a lo mejor estilo Lupita D'Alessio o no, no importa pero todos los días tenemos que decir hoy voy a cambiar hoy me voy a transformar es un mojón mental creer que las personas no cambian hay gente que dice no, yo era de esos que creía no, la gente no cambia las cosas no cambian ese es el mojonzazo más mojón mojonado que puedes tener ¿por qué? porque es como un es un mojón es un mojón que bloquea y protege a los demás mojones es un pensamiento que bloquea cualquier posibilidad de cambio en nosotros o sea, no solamente hay gente programada para pensar negativo que es la mayoría hay gente que está incluso programada para no desprogramarse de lo negativo y la naturaleza de esa falta pues es la falta de cambio de transformación pero yo ya se los dije la vida a nadie nos deja quedarnos igual la vida obliga al cambio permanente y cuando no cambias tú te cambian por otro o por otra porque uno necesita todo el tiempo transformarse en metafísica esa transformación le decimos transmutación transmutar quiere decir volver algo negativo volverlo en positivo es un método por supuesto para trabajar ya vimos los tres pasos número uno observación número dos y número tres meditar y ponernos en acción ¿verdad? en la síntesis entonces hoy voy a cambiar si descubrimos en nuestra vida alguna enfermedad número uno darnos cuenta a ver cuáles son mis conductas que hacen que yo tenga esto qué es lo que está pasando dentro de mí por qué siento esto por qué siento angustia por qué siento ansiedad por qué siento que no me hallo por qué me da picazón uno debe de observarlo nada más y no decir ni que está bien ni que está mal hay que observar esa situación hasta sus últimas consecuencias hay veces que uno lo observa y dice no ya vuelve a observar vuelve a observar entre más tú puedas sostener tu mirada ante esa situación que puede no agradarnos por supuesto es que uno se da más cuenta de las cosas paso número dos orar y ver que Dios es salud y tú eres salud por supuesto puedes decretar de manera sencilla yo soy salud yo soy salud yo soy salud por aquí había un neptario a ver si o si alguien lo tiene aquí a la mano el neptario es un modo de decretar muy sencillo que es una fórmula para decretar cuarenta y nueve veces un aspecto una cualidad tú tomas por ejemplo esta condición que observas en tu vida todos los días si te dedicas a la meditación puedes observarlo y por ejemplo aquí está este heptario son siete cuentas de cada uno de los siete colores del arco iris de los siete rayos de tal manera que tú puedes hacer y empezar a trabajar tu vida haciendo tu eptario es justamente un sistema tipo rosario pero entonces tú empiezas a decretar tú descubres que ocupas salud en tu vida ya te diste cuenta uno tiene que empezar a transformar eso y decir yo soy salud 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 a lo mejor de tu casa tu trabajo yo soy salud 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 cuarenta y nueve veces es lo que las cuentas que tiene el hectáreo siete por siete justamente empiezas a trabajar a niveles profundos esto porque llevas a cual a cabo el cuarto componente del decreto lo estás vivenciando el hectáreo tiene una fórmula que trabaja directamente con el subconsciente porque no solamente lo estás visualizando pensando y sintiendo sino que lo estás touching lo estás estás tocando tus decretos y eso por alguna razón cuando tú emites un decreto y aparte lo estás tocando el subconsciente dice o ya es una realidad es real está tangible y ocurre como por milagro esas cosas un estudiante un día cuando explica explicamos el hectáreo se lo llevó dijo eso me encanta dice pero no para mí lo agarró y le puso al esposo decreta que tienes trabajo se la pasaba viendo en el sofá al televisión del señor según me contaba entonces yo tengo trabajo yo tengo trabajo dice milagro a los pocos días encontró trabajo y esta mujer es la más ferviente creyente del rosario desde desde el hectáreo pero desde ese entonces porque esas cosas trabajan así son por supuesto la fórmula de trabajar esto obviamente es a partir de una observación ella le puso y su esposo le obedeció verdad que bueno que tenga un esposo obediente pero esto debe de ser con cada uno de nosotros que ocupó mayor prosperidad y te pones con eso no te bajas del burrito pues no te conformas te revelas dices tengo que cambiar y mi naturaleza es cambio y yo voy a cambiar hacia la prosperidad en positivo me voy a transmutar ese vacío de prosperidad que tengo y esa carencia la vuelvo prosperidad vamos bien y entonces el siguiente paso sería reconocerse en la salud y serlo reconocerse en cualidades es un aspecto muy sencillo pero que ustedes deben de empezar a dominar es así como estás en este instante pensar y decir estoy respirando no pos y mi corazón está latiendo sí señor tengo vida y tengo salud hay algo dentro de mí que a lo mejor en una parte del cuerpo que no la está expresando pero esa no es la verdad porque yo estoy aquí vivito y coleando y entonces tú puedes decir yo soy salud te anclas en el componente donde si se expresa la salud para que eso extrapole y todas esas células esos pensamientos esos trillones de organismos que están en nuestro cuerpo vayan dirigidos hacia ese componente que a lo mejor no le está expresando piensa un momento en la prosperidad así donde estás piensa qué es lo que te hace falta en ese instante que ocupas en este instante todo está cubierto siempre en el presente en el futuro y en el pasado es donde no tú debes de pensar y reconocer y y anclarte de ese ingrediente y decir mi mundo lo contiene todo como es mi mundo lo contiene todo el día de hoy está cubierto el día de hoy está cubierto yo vivo rebosante de riqueza y te agarras de ahí para reconocerte ya en esa prosperidad por supuesto como tú estás consciente de esa prosperidad eso viene hacia ti les he contado la historia del metafísico de los quince pesos se acuerdan de él ya no se las cuento más ya quieren que las vuelva a contar si es la historia más famosa de todos bueno era un metafísico que tenía quince pesos en su bolsillo llegó un sábado por la noche a su casa después de hacer actividades y demás entonces sacó la llave de su casa y en su bolsillo encontró quince pesos y entonces dijo yo bendigo este dinero gracias padre que yo vivo rebosante de riquezas que mi mundo lo contiene todo abrió a su casa se encontró a su roomie que estaba viendo la tele en el sofá cambiándole 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 a la tele viendo todo y viendo nada le dijo que haces no pues nada aquí cambiándole a la tele a ver que me encuentro aburridísimo se sentó un ratito y entró una llamada bueno si que crees que nos vamos a reunir un grupo de amigos justamente para festejar reencontrarnos vernos y demás queremos ver si tú y y tal pueden ir el ni lo pensó dos veces dijo yo si voy le preguntó a su amigo oye nos están nos están avisando a ver que hay una reunión de amigos vas a ir o vas a ir como y dice no solamente tengo quince mil pesos en mi cuenta bancaria y tengo muchas cosas que pagar al poco rato llegó una camioneta último modelo recogió a este estudiante se subió el estudiante se fue se fue a un restaurante de cinco cubiertos ahí en polanco en ciudad de méxico que es la zona más nice bailaron cantaron festejaron se reunieron fueron felices como a estas horas de la madrugada y alguien se ofreció a pagar la cuenta y luego le dijeron te llevamos a tu casa lo llevaron como princeso hasta la puerta de su casa ya yo creo que un poquito felizón y demás sacó la llave de su casa y volvió a ver esos quince pesotes y dijo esto si funcionó dios bendice esta prosperidad mi mundo lo contiene todo yo vivo rebosante de riquezas abrió la puerta de su casa y se encontró a su amigo mismo amigo gediondo ahí viendo todo y viendo nada cambiándole aburridísimo con sus mismos 15 mil pesos en su cuenta bancaria la pregunta del millón dónde está la prosperidad dónde está la riqueza en el que la reconoce en el que se sabe esa bendición del dinero que hacemos y demás no es una cosa mágica es una cosa de conciencia pues es una cosa de que tú te estás dando cuenta que tienes dinero y que puedes dar y que a través de eso que tú das estás sirviendo estás ayudando estás multiplicando el bien estás haciendo cosas positivas en fin la riqueza hay que reconocerla hay que meditar en esos aspectos hay que darse tiempo para ello por supuesto y a través de ello por supuesto empezar a trabajar con todos esos rayos que conocemos en metafísica hay una tabla que es una tabla de estudio que va a tener tiene mucha vigencia que es original de rubén cedeño que se denomina los siete aspectos de dios esa tabla es la tira de materias de lo que tenemos que desarrollar siempre en nuestra vida de los reconocimientos que tenemos que hacer en nuestra vida siempre hoy y siempre entonces tenemos que trabajar siempre el principio espíritu la fe la fuerza la voluntad protección y sacrificio son las materias que tenemos que desarrollar en esta vida tenemos que ser también a tener amor tener gratitud tener resurrección hacer resurgir cosas que aparentemente estén muertas caídas la curación la paz la gracia la devoción el misticismo en fin cada una de estas virtudes tiene que ver con los siete aspectos en la banda azul está todo lo que representa fuerza poder entusiasmo hoy es un día los domingos hay una especial vibración del rayo azul porque es el primer día de la semana el número siete rige todo el lunes sabiduría rayo dorado trabajar la inteligencia el entendimiento el estudio la planeación el ser proactivo ir por adelante de las cosas rayo rosa es donde está todo el amor el servicio la cohesión la tolerancia todo lo que tiene que ver con relaciones humanas afectivas en el rayo blanco está la pureza y el positivismo porque la pureza si nosotros nos mantenemos nos mantiene bellos nos mantiene con una mente ascendida con una mente superior y nos pone bien luego viene la vida la salud la felicidad que es tan importante luego la prosperidad la paz todo el dinero está en este que es el día viernes cuando se activa y luego el violeta que es donde está la libertad del perdón la liberación de obstáculos de mojones de cuestiones que no nos sirven para nada vamos bien son los siete aspectos a trabajar en nuestra vida por eso el leptario tiene siete aspectos siete cuentas que representan cada uno un subaspecto son 49 en total del mismo modo ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? a trabajarlos tú tienes que descubrir de aquí para tu planeación anual qué es lo que es una prioridad a lo mejor una cosa que también desees desarrollar en tu vida tienes que darte cuenta de esas cosas ¿qué te hace falta en tu vida? desarrollar ¿qué tan por ejemplo sensible amoroso eres? ¿cuántos besos das al día? ¿cuántos abrazos das y recibes al día? ¿cuántos seres queridos tienes a tu alrededor? si tú quieres que eso se incremente pues tendrías que trabajar el amor en tu vida luego eso también sucede para los vendedores la gente que tiene comercios negocios dice dame un decreto para que me vengan más clientes a mi negocio y les decimos siempre yo soy el amor divino para toda vida en todas partes tienes que trabajar el amor porque la gente va a tu negocio de acuerdo al amor y a la atracción que siente por él y te quiere comprar a ti o tus productos de acuerdo al amor que tienes tú tan importante cargarse del amor divino hay gente que dice quiero una pareja quiero empatarme con alguien quiero un amorcito corazón pues lo mismo llénate de amor tú y al rato tus productos tu mercancía va a ser muy querida porque tienes amor porque ese amor no puedes solicitarlo si tú no lo tienes el primer requisito el primer requisito para que venga algo en nuestra vida es nosotros tenerlo o serlo tan importante todas estas cualidades dudas de esta tablita sacrificio proviene de la raíz sacro oficio sacro quiere decir santo todo oficio que tú dedicas para algo superior se vuelve un santo oficio por ejemplo ustedes se vinieron el día de hoy acá para que algo les llamó para trabajar su mente su ser su vida y demás como ustedes están en un trabajo que los lleva a lo superior ustedes están en sacrificio y eso también que es lo que ustedes eligieron también dejar a lo mejor de ver bueno ya no pasa chabelo los domingos pero qué sé yo de estar en su cama rascándose el ombligo o andar comiendo blanquita como algo rico y este por estar aquí o sea se puede decir que es un hicieron el sacrificio pero en realidad uno lo hace porque le gusta no debe de haber nunca un sacrificio doloroso de ay tengo que hacer eso eso nunca funciona esas dietas o esas cosas que me tengo que amarrar el estómago para no comer y te quedas viendo a la migocha que se come el pastel completo y tú ahí con tu dieta sufres más tú y engordas más tú por andar ahí viendo nomás y quedándote con eso esto es como todo la palabra clave es falta de sabiduría o ignorancia en la era pasada había esta cuestión que era la era de piscis la era de piscis era todo verlo con dolor si no sufrías no estabas no eras santo no podías hacer nada positivo entonces a la mujer así una una blanquita pero que le tocaban hijos canijísimos decían esa mujer se va a volver una santa aguantándole a esos hijos entonces decían entre más sufras más santo eres imagínense ustedes y ese fue lo que pensábamos en la antigüedad se creía así por supuesto porque era una era negativa aparte de que la enseñanza estaba oculta toda esta enseñanza que siempre ha existido estaba oculta de el pueblo de la mayoría de las masas de la posibilidad de que todo adquiriéramos y eso le convenía a algunos por supuesto y decían no pues ahí los mantenemos ignorantes y nosotros tenemos el conocimiento el poder y todo eso la era se volteó y ahora esto es público para todos genio es que tú hagas cosas que nadie antes haya realizado y que tú lo realices con tu con tu fuerza interior de decir pues mira a mí nadie nunca me ha dicho cómo hacer una colecta para niños en una ludoteca pero yo me las ingenio yo invento a ver cómo exactamente tú te las ingenias tú dices a ver cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer tú tienes que ser genial siempre cosas auténticas que nadie haya hecho antes a ver me las voy a ingeniar para hacer esto ok porque cuando una persona es tan genial se vuelve muy auténtica y entonces dicen no pues es tiene su asunto ese genio entonces hay genios que tienen su carácter pues no perdonan sus disciplinas por ejemplo albert einstein no perdonaba nunca la siesta oye que esto que tengo siesta no molestes que interesante quieren ser genios duerman siesta a mí me gustan mucho hoy voy a cambiar si te hace falta algo paso número uno ¿cuál era? observar observa a ver date cuenta de eso no lo omitas hay gente que dice no pues ya aquí nos tocó vivir en este valle de lágrimas pues ya que le hacemos no observa date cuenta ok ocupo tal cuestión ocupo prosperidad ocupo lana ocupo felicidad que se yo nos está haciendo falta algo entonces uno observar número dos decretar y decir yo tengo todo lo que necesito mi mundo lo contiene todo y número tres puedes meditar a ver ¿dónde está la opulencia? ¿yo qué me hace falta ahora? yo estoy completo y serlo una persona que no está recibiendo prosperidad es porque se nos ha olvidado darla y entonces uno tiene que volverse generoso porque implica la ley de causa y efecto que hace que todo lo que tú des se regrese entonces tú te debes de salir de tu casa y ver a ver qué puedo dar agarras la cena que dejaste allá en un topercito ayer guardias de mi casa quieren me sobró comidita oigan este gente indigentes de la calle oigan quieren comer tengan una moneda también te sales a dar te sales a ayudar y esa es una fórmula por supuesto de que pongas a correr el flujo de la prosperidad si descubres que tienes mal carácter si te descubres geniudo no genial ¿verdad? sino geniudo número uno observar ¿por qué tengo este coraje? ¿por qué le quiero mentar su madre a esta persona? ¿por qué quiero decir? no pues así es que esos deseos vienen o nada más nada más me pasan a mí ¿por qué quiero darle una caratazo un puñetazo y no ya no hace mucho tiempo que no golpeo a alguien ganas no me han faltado pero nada eso ya se quedó en el pasado ya se transmutó el asunto es eso cuando eso ocurra dices ok descubre date cuenta tengo ganas de voltearle y hacerle una mirada de hacer tal o cual cosa hay que darse cuenta de eso nada más porque entonces estaríamos haciendo un trabajo súper bello que es darnos cuenta dentro de cada uno de nosotros de lo que sentimos de cómo somos de lo que está dentro de todo eso que tenemos adulterado que son contaminantes porque nuestra naturaleza no es odio no es desanio no es pérdida no es ser geniudos nuestra naturaleza es paz y pureza y eso quiere decir que esos componentes los hemos adoptado de algo que asimilamos en algún momento de nuestra vida pero cuando tú lo observas te das cuenta es ya me caché y entonces puedes pasar a la segunda fase y decir yo soy amor yo soy paz puedes después ser más dulce y condesentiente entonces ya dice ay cómo estás mi vidita mi amorcito el otro día le pasó un estudiante había regañado a su hija la había dado una buena tunda ya sabes cómo las mamás lo hacen le dijo de todo mira esto aquí allá y que aquí esto mejora esto cómo tienes tu cuarto así recógelo esto aquí tus calificaciones todo como y la hija estaba con cara de guácala y entonces la mamá le tenía que decir seguir hablando su hija por eso es la familia les tienes que seguir hablando pase lo que pase y entonces le dijo mi amorcito chula ya vente a comer hermosa te sirvo mira tu sopita mi lindura cómo está y así y la niña así con cara de puchero y le seguía diciendo cómo te fue hoy mi amorcito cuéntame y le dijo la hija no me hables bonito ay mi amorcito chulo hermosa preciosa porque no quieres que te hable bonito porque no te puedo decir lo que te quiero decir obviamente se desarma una persona incluso con odio con ganas de decir cosas y demás se desarma ante el amor le pasó al contrario la historia de madre e hija una mamá estaba muy enojada por algo que hizo su hija quién sabe qué habrá hecho ¿verdad? y entonces este ¿qué le dijo? ya se acercó la hija y le dijo a la mamá mamá ¿verdad que eres bien feliz? ¿verdad que ya me perdonaste mamá? pues sí la mamá estudiaba metafísica y dijo no puedo hacer nada contra eso sí ya y afloja eso es así hay veces que hasta me han dicho no mi hija me regaña y me dice ya ves tú vas y escuchas a Román que quién sabe qué y no practicas te voy a acusar con él de que no está siendo positiva y dice que la van a acusar con su facilitador pues nada esas cosas pasan por supuesto pero uno tiene que observarse y descontaminarse a través de la observación de la meditación y del decreto y uno puede observar y meditar en ese amor interior que tiene en estos asuntos por supuesto empieza a trabajar ahora sí cuando una persona se encuentre sin dinero y sin trabajo paso número uno obsérvate por qué no eres contratado que te falta el hablar el vestido ser más inteligente de capa observa eso ok no es nada más decir no pues no hay no esto no el otro observa 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 salga lo que salga observes lo que observes hay que darnos cuenta de eso número dos ponte en ello y di yo puedo Dios a través de mí puede es así haces tu heptario haces tus decretos yo tengo trabajo gracias padre que tengo trabajo aunque no lo tengas y tú agradeces que ya tienes un trabajo bien pagado con todo lo que tú ocupas y demás esas cosas vienen y número tres ponte en ello por supuesto el primer trabajo de una persona que necesita trabajo ya tiene trabajo encontrar trabajo es así verdad insiste empiezas decretando una vez al día así como se los dije puedes hacer tu decreto del yo soy positivo a diario luego tu decreto del día y luego el decreto de lo que estés trabajando si no funciona hazlo dos veces al día en la mañana y en la noche si todavía no ves que funcione más veces tres veces al día cada ocho horas con alarmita del celular y todo le pones un mojoncito del whatsapp para que te acuerde hora de trabajar los mojones que tengo y si no funciona todo el día de tu casa de tu trabajo yo soy positivo yo tengo lana yo puedo yo puedo yo puedo yo esto yo voy a lograrlo todo el día todo el día pregunta Rubén ¿sabes lo que es 24 horas orando? piensen ustedes en eso ¿qué es lo que pasaría si un día lo dedicáramos solamente a orar? a solamente positivarnos y todo eso súper interesante en metafísica lo más que llegamos es justamente algo que se realiza los 21 de diciembre que son el día del solsticio usualmente de invierno que es la noche más larga del año que hacemos una lunada y nos ponemos a decretar desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana justamente en vísperas del año nuevo porque en realidad el año comienza con el solsticio de invierno y entonces por supuesto hacemos 12 horas al menos de decretos un servicio por hora y entonces pero también lo juntamos entonces decimos es el lunada posada juntamos una posada metafísica ahí pues para aprovechar y llevar comida y demás porque si no van a dormir pues al menos que coman y luego hacemos lo que se llama la brigada la brigada metafísica es después a las 7 de la mañana nos vamos al centro donde se encuentra la plaza pública de la ciudad a hacer decretos todos los metafísicos decretos por la ciudad por el país etcétera etcétera y este y pasan cosas muy muy interesantes ahí entonces bueno está abierta esa posibilidad si lo quieren hacer aquí en monterrey lo pueden hacer y demás ya ahí se ocupará que se coordinen esos esfuerzos en el grupo para que se pueda lograr verdad si no tienes lo que deberías es porque tu tiempo lo tienes ocupado en la negación en la pesadez y falta de gracia nada tienes que ponerte yo puedo yo me salgo de esto me quito las cobijas y me salgo a trabajar me pongo a hacer mi meditación vente a tu charla muchas veces una charla te ayuda aunque llegues así arrastrando la cobija ahí en la charla y que decreta y que medita y que esto y que lo otro y luego ves a la blanquita y te dice ay sí te activas y dices si blanquita le está echando yo también le voy a echar y uno le echa ganas verdad y es así uno empieza a agarrar esa fuerza por supuesto y en grupo es más fácil por alguna razón que todavía se debe de comprender cuando tú trabajas grupalmente ese esfuerzo se facilita entonces es muy importante todos esos estudios ahora hasta conseguir el milagro insiste y conviértete en eso que ocupas realizar dentro de ti que te salgan los virtudes los rayos por supuesto esto tiene que ser a partir de una observación consciente y entonces cada uno debe de darse tiempo para ello ¿vamos bien? muy bien las malas amistades ¿quiénes son? andar ahí con los mojones en la mente andar alimentando a esos mojoncitos del whatsapp tienes que liberarte de ellos si entablas amistad con tu mediocridad te justificas y justificas tu discordia no pues así soy así ya no no puedes hacerte amigos aunque esté muy bonito el mojoncito no la falta de salud de dinero y de trabajo no te puedes quedar así tienes que decir yo soy transformación y yo me transformo y la vida me va a transformar y yo creo en la transformación odio y rencor hacia la gente en el trabajo no te puedes quedar así para siempre no puedes vivir odiando a alguien ya perdona a tu expareja ya suéltala ya déjala ir no puedes mantenerte siempre a ver engarzada y la cosa pues tienes que liberar todas esas cuestiones ¿verdad? bueno le decimos adiós al amiguito creerse espiritual no significa ser espiritual como ya vamos viendo ¿verdad? porque en realidad las personas más espirituales son quienes menos ostentan serlo dicen los maestros que por ejemplo los hombres de ciencia los científicos que están buscando las vacunas para eliminar los padeceres que vive la humanidad son más espirituales que una persona que vive todo el tiempo en la iglesia ¿por qué? porque se están ocupando en verdad de transformar el mundo con lo que ellos pueden con lo que ellos estudian con la ciencia con lo que ellos descubren por supuesto ya nos vamos dando cuenta que la práctica espiritual es una práctica del día con día en nuestras actitudes en nuestros pensamientos pero la gente así pues se hace una idiota entonces ve no más ve no más ¿verdad? o sea nada más ve no enjuicies no critiques no juzgues y obsérvate a ti no vayas a la casa del otro ay ya vi tu casa ¿eh? ve tu casa ¿cómo está? ¿cómo puedes mejorarla? ¿cómo puedes crecerla? ¿cómo? ¿qué se necesita hacer? a lo mejor a lo mejor ocupas focos ¿qué es tan fácil? sales a la tiendita compras un bulbo y lo pones o si no le pides al vecino o a la vecina que te ayude y más pues si te gusta pues mejorle si ocupa una trapeada una lava ya sabes qué hacer ¿me entienden? pero hay que observar a ver qué quiero transformar en mi casa qué es lo que yo quiero mejorar para mí y para los demás y entonces observas hay que darnos esos tiempos de observación si se dan cuenta vete a ti mismo date cuenta que tu teorema no sirve para nada hay veces que tenemos justificaciones para todo no es que yo pienso así porque a mí esto el otro aquí allá espérate observa si esa teoría mental no es un mojón que te tiene obstaculizada la vida de que dices no pues es que así yo he sido porque esto aquí hay ideas que la gente tiene y que la posibilidad de transformación las limitan a través de esas ideas veámonos libres ese es el objetivo de nuestra vida que nosotros seamos lo que queremos ser y si un día ustedes quieren qué sé yo bailar disfrutar hacer lo que quieran puedan hacerlo sin limitaciones entonces hay que corregirnos viéndonos asumiendo decretos tienes que empezar ya decreta cada día de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa piensa siente y di yo soy opulencia divina y te pones yo soy opulencia divina vamos a hacerlo yo soy opulencia divina yo soy opulencia divina yo soy opulencia divina yo soy opulencia divina y te vas te vas te vas te vas decretando decretando la mente cuando se queda ociosa vacía se deprime solita tienes que descontaminarte y como es eso a través del avivamiento de tu vida entonces es así verdad el mojoncito pues hay que eliminarlo de nuestra mente ya nuestro intelecto quiere todavía de pronto mojones incluso para salir adelante ustedes ven esta práctica es muy sencilla de hecho hay una meditación que se llama meditación vipásana esa meditación se realiza aquí en monterrey dos veces por año que es un retiro de 10 días solamente a dedicarte a observar y a meditar 15 horas al día durante 10 días o sea 150 horas de meditación haces voto de silencio de no hacer cuchicuchi con nadie y de no matar a nadie y entonces te pones 10 días en observación de ti mismo es un trabajo por supuesto que este pues es padrísimo y es para eliminar todos esos mojones mentales y es una práctica de meditación porque en verdad lo que necesitamos es práctica 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 no más teoremas no más dificultades es hacer lo que tenemos que hacer y ya dice dice este san agustín ama a dios y haz lo que quieras vive feliz practica a dios en tu vida practica la presencia en tu vida y haz lo que quieras ser feliz eso es lo que nos obliga a todo esto a veces tenemos que eliminar el intelecto para poder entender el espíritu es por eso que jesús decía que los niños son bienvenidos en el reino de los cielos verdad que más fácil entraba un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos los ricos representan los que tienen mojones los que ya creen que saben los que ya se creen que ya están hechos pues y eso es así la comida chatarra también existe a nivel mental emocional y no podría ser espiritual pero hay cosas que nos venden como si fueran espirituales que en realidad son chatarra y en lugar de hacerte bien te producen una intoxicación de pronto hay tantas meditaciones incluso en el youtube y cosas de ese estilo que son muy complicadongas y que en realidad te producen alteraciones hay gente que incluso a este me ha comentado que se pone a escuchar de pronto esas cosas y le dan ganas de vomitar y van y vuelven el estómago porque porque recuerden que hay que cuidar también lo que consumimos mentalmente por eso es tan importante la práctica del estudio diario porque eso hace que antes de que toques tú cualquier otro tema mentalmente ya recibiste algo con nutrientes mentales algo que va a ser semilla para florecer en tu vida luego levantarse y leer todas las noticias y todas las cosas y todos los temas del trabajo y demás te intoxica pues te hace daño necesitamos siempre estar positivos quiere cosas más profundas que no solucionan nada los libros que hay que hacer con ellos leerlos meditarlos profundizarlos como debe ser se necesitan siempre los textos de avance verdad uno como propósito de año nuevo debe de verificar qué libros voy a estudiar qué curso voy a tomar este próximo año y estamos próximos a poner el calendario anual de cursos de metafísica si les gusta metafísica pueden verificar sus cursos anualmente los cursos de sus capacitaciones profesionales su profesión su materia algo que les guste por hobby que voy a estudiar que me voy a educar cuáles libros voy a leer el próximo año esos deben de ser propósitos por supuesto en este caso metafísicos la sencillez podemos leer como son los niños todo el tiempo están preguntando son preguntones cómo es esto y cómo es esto y quieren repetir y quieren hacer lo que lo que hace lo que hace un adulto tener un entendimiento de la verdad que te rodea y que tú eres y que esa se trasluzca en tu forma de actuar y que sea totalmente coherente libre de contaminación hay gente que pasa el tiempo ya llevas que se llevan unos mesesitos practicando metafísica y te dice que te hiciste que pasó contigo te veo transformado te veo distinto te veo distinta que te está pasando que te estás haciendo que te tomas y entonces por supuesto es producto de la transformación lo que sucede la observación correcta es algo que nos dice el señor gautama que hay que trabajar es observando y concentrándose para lograr todo lo que nosotros querramos muy bien con esto prácticamente estamos cerrando la charla del día de hoy dudas ok viene la tarea están dispuestos ahorita vamos a hacer un poquito barcos les vamos a dar un mes para que hagan su tarea pero a partir de inicio de año va a ser tarea semanal reto semanal de transformación este se llama el post y positivo paso número uno escoge un decreto que te beneficia ok ya te observaste ya te diste cuenta que hay algo así como urgente que tienes que trabajar ahora ve en tu libro o donde te guste el estudiar y demás un decreto que te haga falta el decreto que que va con el que vas a trabajar esa observación que hiciste ya lo tienen bueno lo van lo pueden estudiar número 2 imprímelo o cópialo con tus manitas en un post y puedes imprimirlo muy bonito hacerle diseño y todo y si no en un post y te lo escribes paso número 3 podemos leer pégalo en tres lugares clave ok un lugar clave donde siempre pases que siempre a fuerzas lo veas que no lo puedas evitar ver por ejemplo a mí me queda bien el espejo del baño en la computadora así al ladito de la computadora o en el llavero cada vez que vayas a abrir tu casa ahí está cada vez que abras tu compu ahí está cada vez que te vayas a embellecer en frente de tu espejo ahí está o ustedes deciden pues no hay límites para eso paso número 4 cada vez que lo observes decreta lo ok dándote cuenta que estás trabajando esa cuestión me entienden es para un recordatorio persistente reconoce estoy trabajando esto yo soy la opulencia divina yo soy la sabiduría divina yo soy salud yo soy saludable número 5 verifica que lo estés cumpliendo en tus acciones ok date un stop y ok si lo estoy cumpliendo bueno voy a estar con eso verificándome en eso y paso número 6 cuando logres el cometido lo cambias por otro en este caso trabajaríamos con esto durante un mes completo en el grupo lo que vamos a hacer es que se necesitan evidencias de aprendizaje en el grupo ustedes van a sacarse una selfie con su post it donde lo pusieron no es necesario que se vea el decreto pero sí que ustedes están haciendo su trabajito un mes es el reto mensual están dispuestos bueno quienes quieran pues ya lo pueden empezar a practicar porque a partir de esta práctica vamos a empezar con puntitos verdad de prácticas que vamos a ir llevando consistentemente entonces por supuesto observa como qué es lo que necesitas trabajar y ponte a hacerlo la inspiración es muy bella y a veces uno en metafísica recibe hoy recibí todas las ideas que necesito me siento muy bien qué bonito pero eso apenas es el comienzo de nada sirve tener ideas muy bonitas si no las llevas a cabo si no las aplicas y si no las practicas entonces aplícate podemos leer puedes tener una idea muy clara y luminosa pero si no transforma si te aplicas no estás haciendo nada ok si le pones fe y le pones en práctica dentro de corto tiempo serás una persona distinta la fe es la inspiración uno por ciento y en la práctica es la transpiración la fórmula de la de la transformación es uno por ciento inspiración 99% transpiración que les salga por los hoyitos del cuerpo verdad hay que transformarnos hay que ponernos en eso por supuesto vamos a ir trabajando con esto y así es imposible que no te transforme podemos hacer ese decreto es imposible que no me transforme que no me transforme como es es imposible que no me transforme es imposible que no me transforme es imposible que no me transforme que estamos haciendo un reconocimiento porque desde que ustedes entraron por esa puerta hasta este momento sus átomos han cambiado son otros quien se quiera quedar a barrer se lo agradecemos mucho pero va a haber toda la polvareda que sale todos los átomos muertos de los estudiantes que dejaron en el proceso y eso es saludable es la purificación a veces parece que despelucamos a alguien pero bueno es parte del propósito todo esto pueden tener más información en su texto de dinámica espiritual de rubén sedeño para ir trabajando con todo esto que es prácticamente con quien iríamos llevando de la mano estos propósitos dudas del reto de la actividad muy bien pues cerremos esta sesión por medio de la práctica de la donación desde monterrey nuevo león en méxico